Bueno, a ver, la elección del domingo y con todo lo que viene aconteciendo en estos últimos días, ¿no? ¿Qué difícil que es todo en este país? ¿Qué difícil? A ver, yo te digo tirabomba, te digo montonera, te digo asesina, no sé, casta, es lo mínimo. Y a las 72 horas estás sentado charlando conmigo en un departamento porque si no se sientan y si no tienen la grandeza de juntarse, el país se va a quién sabe dónde. El país ya se fue a quién sabe dónde. Sí, ahí Marcelo, voy a repetir una pregunta, pero me gustaría tu visión. Yo creo que esto fue provocado para que Mauricio Macri se quede solo, pero con la caja y el poder de otro Macri y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a no repartir a nadie ni criar viejos compañeritos de banco a volver a empezar. Es una teoría. Está bien, es una teoría, yo no creo que Macri se conforme con tan poco, ¿no? Porque si se hubiese conformado con tan poco no hubiese salido él de la ciudad y hubiese sido reelecto todas las veces que él quiera, porque la verdad que como jefe de gobierno porteño vos hablás con los porteños y no están en desacuerdo con la gestión que tuvo en su momento. O sea que tranquilamente le podría haber dado para ser reelecto todas las veces que él quiera. No estoy hablando del funcionario, porque estoy hablando de lo que representa la caja y para hablar directo, los negocios que están siempre alrededor de cualquier gobierno. Para blanquear un poco por lo que estoy escuchando de los dos, Antonio tiene la visión de Jorge Aside, que es como un ángel exterminador que va secando político para quedar separado de él, que es un poco lo que también intentó en algún momento Cristina desde mi punto de vista. Claro, y vos fijate cómo están los dos. Uno en el ostracismo, opinando desde afuera, no la dejan meterse en la campaña. Y el otro que destruyó a una fuerza, a Juntos por el Cambio, que si vos te ponías a analizar, nos estábamos hablando hace dos años, tres años, hace cuatro meses atrás, era imposible que no gobierne este país. Pero era imposible, Antonio, hasta vos me lo has reconocido en charlas que hemos tenido, era imposible que Juntos por el Cambio no gobierne este país. Pero ¿qué pasa? Si ganaba la interna Rodríguez Larreta, hoy estaríamos hablando de otra cosa, porque Rodríguez Larreta es un poco más parecido a lo que es Massa, digamos. ¿Cuál fue la diferencia de la campaña de Massa a la de Bullrich y a la de Milley? Que Massa, reconociendo errores y no reconociendo algunos, haciéndose el perro que tumbó la olla y haciéndose un poquito el tonto, se disfrazó del padre Alegría y salió a dar buenas noticias, y salió a darle plata a la gente, salió a mover un poquito el primido mercado interno, salió a devolverle a la gente la plata que alguna vez su mismo gobierno en la era Cristina Kimmer le quitó por las ganancias, que después Macri prometió devolver eso en el primer día de su gobierno. ¿Puede haber cierto grado de subestimación también? Porque ese análisis que vos hacés lo veo, digamos, como un hecho de la realidad, y acompaño lo que vos decís desde el punto de vista de que se le dio mucho a la gente en el último tiempo, sobre todo al asalariado y al trabajador, el impuesto a la ganancia era algo que, la verdad, puteaba a todo el mundo. Ahora, también es como suponer también cierta subestimación, ¿te saco el impuesto a la ganancia y con eso me vas a votar? Sí, con eso, con el IVA en los alimentos, y tratando de desprenderse del payaso de Alberto Fernández. Pero, a ver, a Marcelo, reconozcamos, el peor gobierno peronista es el de Alberto Fernández. Ahora te pregunto esto para unirlo con... Y no me apuré mucho, Antonio, porque te diría que el peor gobierno, ni siquiera peronista. No, no, por algo te digo peronista, por algo te digo peronista. ¿Vos te imaginás Argentina sin boca? O como estaban hablando ustedes, Santa Fe sin Unión o sin Colón. A veces me parece que no se interpreta lo que es el peronismo. O sea que el peronismo forma parte de una mística histórica, así como Unión o Colón son de la mística histórica de Santa Fe. El peronismo tiene eso también, Marcelo. Está bien, me encanta que hablemos de peronismo y no de kirchnerismo. No, yo no dije peronismo. Por eso, no, no, por eso, me encanta que hablemos de peronismo y no de kirchnerismo. Y lo que yo voy a opinar ahora viene a cuento con lo que vos estás diciendo, Antonio. Porque yo creo que vamos nuevamente al bipartidismo en la República Argentina, algo que se había perdido. Esta gente del PRO desaparece y queda asignada a la Ciudad de Buenos Aires como estuvieron desde que se creó. Con todas estas payasadas que están haciendo, después de haberle dicho Montonera, Tirabomba, Mataniño y un montón de cosas más, después se perdonan, viste, así como por nada. Cuando hay un juicio que le inició Patricia Bullrich hace no más de 15 días y que tengo la carácter y tengo todo de... ¿Esto vos creés que repercute? Bueno, ¿puedo reformular la pregunta? Porque sé dónde vas. No, no, voy a esto y a ver las dos preguntas. Yo escuché gente que al otro día dijo, yo voto en blanco. La primera fue, yo voto en blanco. Gente que me ha votado a vos. Es una opción. La opción es, o no voy. Y hasta periodistas que dijeron, Novaresio dijo, yo no voy a ir. Escanosa dijo, yo no voy a ir. O sea que era... Opción. Ahora, ¿esto que viste hoy reformula ese voto en blanco, inclina el voto? ¿O le dice, creí que era un payaso, parece que son dos? Ahí lo que quiero decir es esto, Marce, antes de tu respuesta, sumándome a lo que dice Antonio. A mí me parece que Morales ilustó un ministro del peronismo. No suma nada, porque hoy la gente no le da bolilla a los políticos, menos a los políticos tradicionales. Y por otro lado, la teoría de la neutralidad de los partidos, primero no es bueno para los partidos decir que no represento nada, no represento una oposición. Es decir, estoy en contra de esto, estoy en contra de esto, y la gente no votó para hacer oposición y no resolver nada. La neutralidad me parece que no es buena para los partidos políticos, pero los partidos políticos justamente representan a la gente. Y es que es neutral que la gente tiene un poco abierta la mano por cada ventanilla, entonces da dudas, ¿entendés? No, no, no. ¿Sabés por qué no, Maxi? Te explico por qué. Porque yo interpreto la neutralidad como una libertad de acción. ¿Se entiende? ¿Y el partido para qué está, digamos? Bueno, alguna vez el mismo Perón desde Madrid mandó a votar en blanco. Claro. ¿Y qué pasó? Es una forma... Estamos hablando hoy, si un Perón... Es una forma de expresión... Si hoy Morales se sentó, el presidente lo cerra a decir, nosotros vamos a ser... Y yo no sé cuánta gente le va a dar bolilla a Morales. No, 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 nadie. Cada uno va a hacer lo que quiere. Nadie. Nadie le va a dar bolilla, ni a Bullrich, ni a Morales, ni a... Y por ese motivo precisamente, porque nadie le va a dar la bolilla. Recién me acaba de llegar un parte del partido de la Unión Cívica Radical Santa Fecina diciendo que ellos no van a tomar, no van a fijar absolutamente ninguna posición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? A mí no me asombraría que pasado mañana nos enteremos que Rodríguez Larreta estuvo junto con Maza y que están charlando y que esa muerte de la grieta que anunció Maza la noche que ganó lo sume a Rodríguez Larreta, por ejemplo, a este proyecto de unidad nacional. Tampoco me asombraría que Morales esté dentro de este proyecto de unidad nacional. Ahora, con esa misma línea de pensamiento, Marcelo, al gobernador electo de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, ¿le sirve o no le sirve estar distanciado de lo que por ahora tiene olor a que sea el presidente? Por lo menos tiene olor. Recién hablando con Mario Galopo, decía, Maza está en la puerta del área... Tiene que empujarla, ¿no? Tiene que empujarla, nomás. ¿Vos querés que yo te diga lo que yo opino sobre quién es el próximo presidente? ¿Te lo digo? A ver. Vos sabés que yo no tengo pelos en la lengua. El próximo presidente se llama Sergio Maza. Bueno. Le guste a quien le guste. Lo hayan votado o no lo hayan votado. Y paso a explicarles por qué. A ver. Paso a explicarles por qué. Porque juntos por el cambio se perdió en la forma de ser y en la forma de hacer política de Horacio Rodríguez Larreta a un Schiaretti, por ejemplo, que lo quiso sumar a la coalición y Patricia Bullrich y Mauricio Macri creyéndose los dueños de absolutamente todo que ahora se dieron cuenta que no son dueños de nada los sacaron a los bolsazos al cordobés Schiaretti y el tipo te clavó 9,5 en Santa Fe 11,7 en Córdoba y a nivel país un 7,8%. ¿A quién va a votar la gente que votó Schiaretti? ¿A mi ley? No. A Maza. Entonces. Esto es matemática pura. 36,90% saca Maza más el 7% de Schiaretti. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 45, 46%. Los de la izquierda. ¿Lo van a votar a mi ley? Es un 3% de la población. No. Los de la izquierda son un ejército que votan. Aunque no les guste, van y votan igual. Ejercen su derecho al voto. ¿Está? Van a ir a votarlo a Maza. ¿Por qué? Porque la explicación que ya dieron no es que van a dar. La explicación que ya dieron que aunque no les guste es el que garantiza los derechos de los sindicatos es el que garantiza los derechos de la educación pública de la salud pública y de muchas cosas que los argentinos durante muchas décadas supieron conseguir y no están dispuestos a perderlas. Pregunta final en 30 segundos. La matemática está resuelta pero una cuestión matemática no es lo que yo deseo ni lo que a mí me gustaría ni fantasía. Simplemente me pongo en profesor de matemática y sumo 37 puntos más 7 de Chiaretti ¿cuánto es? ¿Eh? 44 puntos más los 3 de la izquierda 47 con 10 o 15 personas más que no votaron o que votaron a la Bullrich más allá es el nuevo presidente por más del 50% y si votan en blanco va a ser presidente igual con el 47 48% porque no le va a dar a Patricia Bullrich y a Macri junto con Milley después de haberse disculpado la pantomima la payasada que hicieron para poder llegar al número que necesitan para gobernar este país. Muy claro Marcelo y clarito y te agradezco muchísimo como siempre este tiempo y te agradezco el contacto